El aeropuerto de las Islas Galápagos sólo será un punto de abastecimiento para naves militares en caso de ser necesario. Así enfatiza el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín en torno al plan de fortalecimiento de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. La terminal aérea no sólo recibiría a las naves de las Fuerzas Armadas, sino también al denominado Orion P3, que es un avión radar norteamericano que desde hace un año participa en los operativos antidrogas y que forma parte de trabajos coordinados con Estados Unidos. No es que nos vienen a dar cuidando los americanos, vienen a reforzar el trabajo que ya realiza nuestra Fuerza Naval. Este reforzamiento es parte de la cooperación internacional, cooperación de seguridad. No es alianza, porque la alianza significa subordinación a un objetivo planteado entre los países. No hay alianza. Desvirtuó además los cuestionamientos de algunos sectores, quienes hablan de la instalación de una base norteamericana en el archipiélago, tema que fue respaldado por Estados Unidos. El portavoz del Pentágono, Mayor Chris Mitchell, a través de un comunicado dice, Mientras la relación sobre defensa entre Estados Unidos y Ecuador continúa avanzando en una dirección positiva, el Departamento de Defensa no ha firmado un acuerdo con el gobierno de Ecuador para utilizar el aeropuerto de Galápagos y no está en negociaciones formales para hacerlo, por lo que el ministro Jarrín asegura que las operaciones tampoco tendrán un impacto ambiental en el archipiélago. Y lo que estamos hablando es de un avión por mes de dos a tres días en casos de emergencia o de reabastecimiento. No hay la contaminación que se pretende decir. Enfatizó que usar las Islas Galápagos como centro logístico permitirá no solo combatir el narcotráfico, sino también otros delitos como la pesca ilegal y el contrabando. ¡Gracias!